Nosotros manejamos cuatro fases, ¿un que otro? Pues la mayoría de las granjas tecnificadas manejan cuatro fases. Inicio, crecimiento, desarrollo y final. ¿Qué pasa? Que tienes que ver tu mercado. Si voy a terminar a 100 kilos, a 110 o a 120. Porque curiosamente la dieta más cara es la de inicio. Porque requiere más proteína, requiere cierta medicación. Porque voy a hacer la forma del lechón. En el inicio es cuando le voy a dar forma, le voy a dar caja. Para las demás etapas y para que tenga un buen final. Como es alta en proteína y otros aditivos que lleva, es la de la más cara. Y la final también. Entonces no puedo nada más decir a media engorda. No, no, los voy a dejar a 110. Y alargo la final. Porque es una dieta cara. Entonces realmente tengo que jugar con las etapas primeras. Para ir pronosticando mis, mi peso final. En este caso, tengo que estar viendo los programas. Para llevar a 100 kilos o a 110, en la primera, en inicio, para llegar a 100 kilos, me voy a ir del día 50 al día 76. De inicio. De inicio. Inicio crecimiento, voy a ir del día 76 al 111. Desarrollo me voy a ir del 111 al 129. Y final del 129 al 150. Bien, si lo quiero llevar a 110 kilos, el inicio no se mueve. Voy a llegar a los mismos 76 días. Pero el crecimiento ya, tengo que dar 6 días más de crecimiento. ¡Gracias! 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 Gracias.